¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, por favor. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encaminado, o quizás esté dormido a la sombra de un golpe. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el tiempo, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me vuelves, no me cierres mi caída. Tienes un poco de mi vida y un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se vuelve a amar? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva jamás. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Qué opinas, tu opinas, tu opinas, preparadas, por favor? Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver